musica abajo es una cabana en el pinto cierro, cierro es el precio Es lo que vale Veamos cómo cierra el semáforo Parece que ya lo alcanzó Muy cerrado pero se lo lleva Carril derecho con un tiempo de recorrido De 17.595 Carril izquierdo 23.086 ¡Suscríbete al canal! 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 A los 100 metros Todavía veo adelante Carril izquierdo Bastante ventaja Vamos a ver Si lo muy apretado A ver si lo alcanzó No se lo lleva Carril izquierdo Con un tiempo de recorrido De 22.133 Carril derecho 17, 214 Ok, de favor, de verde Puedes ir a reclamar, güey Cústamelo No quiere coyotear Sí, sí ganaste Ahorita la hacemos de pedo Se le va a cargar el izquierdo con una reacción Se le va a cargar el izquierdo con un tiempo del Pueblo Edicionado de Científica Se le va a cargar el izquierdo con un tiempo del Pueblo Edicionado de Científica Se le va a cargar el Pueblo Edicionado de Científica Se le va a cargar el Pueblo Edicionado de Científica A poner la derecha A ver, en este momento vamos a montar el tiempo A ver, en este momento vamos a montar el Pueblo Edicionado de Científica A ver, en este momento vamos a montar el Pueblo Edicionado de Científica A ver, en este momento vamos a montar el Pueblo Edicionado de Científica Y ahí vamos a montar el Pueblo Edicionado de Científica Y ahí vamos a montar el Pueblo Edicionado de Científica Sí, si, si, si Sí, si, si Camaro, tienes todo Miki sin cargo Si no imaginaste me corren Listo, la chiva la lleva como por tres trailer Parece que se la lleva Y ganó el Camaro Y se la lleva el número cuatro Cuatro amigos, número cuatro, ganador número cuatro en cuatro index Felicidades Gana el lado izquierdo con un tiempo de Dieciséis, quinientos treinta y cinco Lado derecho, diecisiete, veinte Y terminó con un tiempo de dieciséis, cuatrocientos noventa Gratiría Ajá... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!